Recordaréis que hace unos meses la gente de Zoom Pits me envió unos auriculares Bluetooth para que hiciese una review y literalmente esos auriculares Bluetooth me cambiaron la vida porque yo ya no tenía cable jack en el móvil sonaban muy bien y eran magníficos Les gustó tanto que me han enviado 3 nuevos productos que han lanzado al mercado que son totalmente distintos entre ellos y la verdad es que os anticipo que me han gustado bastante Quedaos para ver el vídeo porque aparte hay sorpresita al final y puede que algún cupón de descuento exclusivo para vosotros Quedaos porque os va a gustar Esto es el Trato Stage, comenzamos Vamos a comenzar con estas 3 mini reviews La verdad es que son productos nuevos de Zoom Pits y me gustan mucho porque son muy diferenciables Es decir, son productos que están pensados para un tipo de gente cada uno y no son que se parecen básicamente y eso me gusta porque así el público puede elegir que se adapta a cada uno Vamos a empezar con el primero que es el más básico y también el más barato y atención porque este tiene un cupón de descuento que es muy bestia y son los nuevos Q9A Plus que son unos auriculares pensados para hacer deporte como veis tienen con un soporte para la oreja para que no se caigan aunque hagas piruetas, saltes y hagas mucho deporte y están muy bien porque están pensados para el deporte básicamente Yo ya los he probado aunque veáis que los saco de la caja me gusta que veáis lo que viene dentro y esas cosas aunque yo ya los he probado dentro viene el cable y las instrucciones de uso pero lo importante es esta cajita rígida que la han mejorado antes en una caja flexible y ahora pues es rígida ¿Qué dentro nos encontramos? Primero de todo una bolsita con accesorios que son los tapones de recambio y una pinzita para ponértela aquí por si no quieres que se caigan al suelo y uno reduce cables para hacerlo más pequeño si te interesa y aparte de estos tenemos también los propios auriculares Bluetooth que como he comentado tiene este soporte para la oreja que estáis viendo aquí que es de plástico flexible que se adapta muy bien que sirve para que se apoye ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que aunque nos humamos mucho tenga otro punto de apoyo y no se caigan al suelo como pasará con algún auricular y eso me gusta Luego también son resistentes al agua IPX4 por lo que aunque llueva o sudéis no se van a estropear que está muy bien hay otros auriculares que no son con esa protección y esto lo certifica para que aunque llueva y gotee no le va a pasar nada También, importantísimo, tiene el chip de audio APTX que es un chip de audio que los anteriores lo tenían y es magnífico suena muy bien y están genial la verdad La batería, batería de 8 horas aproximadamente de duración depende del volumen, el uso que le des Yo los he probado unos 3 días y no los he tenido que cargar en ningún momento Dura mucho la batería, funciona muy bien y la verdad es que con la batería no tiene ningún problema Con cargarlo yo creo que dos veces por semana si haces mucho deporte o incluso una si te apuras van de sobra y lo he dicho, para ponerlo pues te intruces esto de la oreja y ya pasas el soporte por encima y como veis se quedó también cansado aunque yo gire la cabeza, esto de aquí no se cae y eso está muy bien la verdad y lo he dicho, ¿cómo suenan ales? ¿tienen bluetooth y esas cosas? Sí, fundían por bluetooth también puedes hablar con las llamadas recibir llamadas y contestarlas que está muy bien tienen micrófono incorporado y la calidad de audio es un producto digamos de gama de entrada para la gente que quiere ir al gimnasio y escuchar música no vas a tener la mayor fidelidad de música porque tampoco tienen ningún sistema de aislamiento de ruido exterior pero suenan muy bien así que yo están bastante bien ¿qué precio tienen? tienen un precio de 19,99€ en Amazon España pero como sois aquí personas VIPs tenéis un cupón de 7€ de descuento en la compra de tus Q9A Plus por lo que se quedan en 12,99€ o sea 13€ básicamente estos auriculares por 13€ me parece un chollo una ganga mejor cosa no vas a encontrar porque que tengan una funda rígida con accesorios que sean existentes al agua con un chip de audio dedicado y que suene muy bien están genial la verdad me parece un producto muy barato y que está pensado para ese tipo de gente que se va al gimnasio y esas cosas y diréis bueno Alex ya pero yo estoy buscando un producto un poquito más sibarita que tenga mejor calidad de audio que tenga más batería porque lo uso más incluso que tenga ese aislante de ruido porque no me interesa ir al gimnasio y lo quiero para ir por la calle o estar en el transporte público también han pensado en ti y han sacado los nuevos Force estos auriculares de larga duración ya que la batería dura 16 horas el doble que los anteriores y quiero que veáis que va con una funda mucho más pro una funda ya de fibra de carbono y son unos auriculares que yo los llamo de cuello ¿por qué son de cuello? porque son auriculares Bluetooth pero tienen un soporte que se engancha en el cuello que hace que la batería sea ampliable es decir la batería en mayor parte la calidad de audio es mucho mejor que los anteriores se escucha mucho mejor también tiene ese chip de audio dedicada incluso tiene mejor protección al agua de polvo tiene IPX5 la anterior IPX4 como veis viene una funda también pues con el cable, los accesorios y son estos los auriculares son más grandes como veis pero tienen la particularidad de que van al cuello se meten aquí en el cuello y tú te pones tus auriculares que quiero que veáis que esta vez no tiene soporte para la oreja son con el enganchito este que son lo que insonoriza del ruido exterior y hace que tampoco se caiga que es lo que uso yo en los que uso yo diariamente pero son más grandes y diréis ¿qué precio tienen estos auriculares Bluetooth Force? tienen un precio de 34,99 pero como sois VIPs y tenéis cupón de descuento se quedan en 29,99 con el cupón que tendréis abajo en la descripción para comprar en Amazon España son 10 euros más caros que los anteriores pero es que aumentas calidad de audio y sonido y lo que es la batería perdón yo la verdad entre los anteriores y estos yo me compraba estos pero si quiero hacer deporte y correr y esas cosas los anteriores también están muy bien como he dicho son distintos públicos si quieres hacer deporte los primeros si quieres un poquito más si varita y mejor audio esto está mucho mejor y vamos a acabar ya con el producto más pro de todos también el más caro obviamente pero ya si tú lo que quieres es disfrutar de la música no te interesa salir a hacer deporte quieres disfrutar en un sofá en la playa en el transporte público quieres unos auriculares de mejor tamaño más calidad y más cómodos tienen los nuevos A2 unos auriculares ya Bluetooth de diadema de estos que se ponen por aquí como los cascos gaming pero sin cables y la verdad que son bastantes pero la caja como veis va en un plástico en esta vez no tiene una funda de tela que está aquí enrolladita es una funda de tela una bolsita y aquí están los auriculares Bluetooth que como veis van sin cables y tienen Bluetooth y aparte tienen pues unas cositas que voy a comentar se colocan aquí como veis como cualquier auricular Bluetooth también aísla bastante del audio ya la chichara no la escucho aunque no son como los otros que aíslan más y la verdad que esos son súper ligeros pesan 200 gramos yo tengo unos que analicé hace ya mucho mucho tiempo que pesan 400 gramos esto pesa 200 es que no pesa nada son súper ligeritos son súper cómodos se pueden regular obviamente como cualquier auricular de ese estilo y luego tiene aquí controles de multimedia pues para subir pasar la canción bajar el volumen esas cosas y aparte un botón extra que es para activar los bajos más potenciados lo he probado se nota mucho pues la verdad es que se nota un poquito si eres muy shibarita y dices ah pues mira sobre todo con la música rock y electrónica se nota como que los bajos están como más potenciados y como que vibra funcionan bien la verdad y están guay luego también al ser de este estilo tiene más batería 20 horas de autonomía son los que más autonomías tienen y también la calidad de audio es mucho mejor son altavoces de 40 milímetros los otros son mini altavocitos estos suenan pues con más nitidez en el audio o sea con esto vais a disfrutar de la música mucho más y aparte también viene con un cable jack por si te quedas sin batería poder conectarle un cable de tu móvil que está guay o si usas una cosa como un mp3 que no tiene bluetooth y quieres usar esto está muy bien si lo que busques es comodidad mayor batería y por supuesto una calidad de audio mucho mejor que cualquier otro producto que he analizado estos van a ir genial aparte tiene potenciador de bajos y obviamente llamadas como cualquier otro producto bluetooth es totalmente distinto como he comentado son productos muy distintos el primero para deportistas ir al gimnasio moverte mucho correr presentar agua el segundo para gente que quiere calidad de audio tampoco quiere esto y quiere tener una batería buena y esto ya es para la gente que quiere disfrutar de la música y usa mucho este tipo de productos y son super ligeros lo dicho es que te los pones y no pesan nada hay otros que son muy pesados y a la larga incomodan estos no los he probado una semana y no me han molestado la oreja en ningún momento la verdad están muy bien estos cascos y aparte vienen con la fundita y con los cables ¿qué precio tienen? por supuesto tienen un precio de 49,99 euros o sea unos 50 euros con el cupón de descuento especial para vosotros se os quedan en 44 euros son 5 euros menos sí pero también es un producto que es de mejor calidad que los anteriores ¿sabes? y ahora diréis Alex pues ¿qué producto elijo entre los tres? yo creo que lo he dejado muy claro si eres deportista quieres un producto barato para irte al gimnasio correr disfrutar de tu música sin que se caiga o sin preocuparte la lluvia los primeros están genial y aparte por 12 euros es que es una ganga es que es espectacular estoy para recomendárselo a mis amigos los segundos si ya quieres insononización de sonido y no te interesa tanto el deporte y lo que quieres es parar el transporte público estar en tu casa y esas cosas o andar pues están muy bien los Force y estos últimos pues ya si eres un amante de la música y quieres algo más cómodo con mejor calidad de audio sonido ¿sabéis? yo creo que están muy diferenciados estos productos y me gustan mucho la gente de Zoom Pits hasta que este video espero que os haya gustado un montón nos vemos en otro y recordad los enlaces de compra abajo en la descripción comentar a ver cosa parecida y cuál te comprarías tú y atento a mis redes sociales hasta otra adiós